Pues entré porque me dio una lumbalgia muy fuerte y salió la L4 y la L5 un poco herniadas y sobre todo empecé con enseñarme bien los músculos que tenía que trabajar y ha ido evolucionando hacia ejercicios al principio más simples y luego más complicados y llevo ya cuatro sesiones y la verdad es que la evolución es increíble. Pues la verdad es que llegué aquí, como decía, a través de referencias, gente que me hablaba muy bien y la verdad es que no tengo ni una queja, todo lo contrario, la verdad es que el sitio es espectacular por máquinas, por profesionales y la verdad es que me he sentido súper arropado y sobre todo que entiende muy bien mi casuística particular. Yo hago mucho deporte y desde el primer momento se enfocaron en que no perdiesen nada de rutina deportiva y tanto Belén al principio, que es la directora de fisios, como Lola, que es la fisio que me pusieron, la verdad es que encantado de la vida, me va a costar no venir más veces, pero bueno, cuando acabe todo.